En un pueblito olvidado hay una tumba escondida que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira de un general retirado voy a contarle su vida Lili era su nombre y rey es su apelativo Sabía manejar las armas al ritmo de su gatillón Muchos perdieron la vida de su parral fue testigo Con órdenes de arrestarlo mandaron a Luis García Solo con flores me llevas y falta ver todavía ¿Quién de los dos necesita las cuatro velas prendidas? Se miraron un momento, todo en silencio quedó Y el general al sargento por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento que uno de los dos cayó Solo un balazo soy yo La bala silbo en el viento Reyes quiso disparar Pero cayó en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento Fue más veloz el sargento Fue más veloz el sargento